Gracias por continuar en Sintonía de TN23. Tenemos información acerca de la captura de una mujer en la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Según la información preliminar a raíz de una denuncia ciudadana donde se indicaba que esta mujer se dedica a la venta de droga al menudeo, pues se inicia una investigación y se logra la captura de esta persona. Tenemos más detalles a continuación con nuestro compañero Alfredo Mendoza, quien ha indagado acerca de este caso. Adelante, Alfredo, buenos días, te escuchamos. Gracias, amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Tenemos una actualización informativa en relación a la aprehensión de una mujer sindicada de distribuir droga al menudeo. Esto en la colonia La Reformita, zona 12 de la ciudad de Guatemala. Esta captura fue realizada por elementos de la Policía Nacional Civil gracias a una denuncia anónima. Me acompaña el inspector Ivo Celo de la Policía Nacional Civil, el inspector César Mateo. Inspector, buenos días, para que nos pueda comentar respecto a esta captura, una denuncia anónima de personas molestas porque en su lugar de residencia, en su vecindario, había un denominado punto de venta de drogas. Así es, Alfredo. Un importante trabajo que realizan nuestros agentes antinarcóticos de la Subvención General de Análisis de Información Antinarcótica. Pero es importante decirlo, es gracias a la denuncia ciudadana y es que una denuncia ciudadana nos alerta que en la 14 avenida, entre 21 y 22 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12, pues una mujer se encontraba distribuyendo droga. Se monta el operativo policial y se logra capturar a una mujer identificada como Ana Monroy Martínez, de 34 años de edad, a quien se le ha incautado 15 piedras de crack y 15 cápsulas con cocaína. Se le realizó la respectiva prueba de campo y se dio positivo, presuntivo, positivo para esta droga. Es importante mencionar y volver a dar a conocer a la población que esto es gracias a una denuncia ciudadana que ingresó a nuestras líneas de emergencia de la Policía Nacional Civil. Usted también puede realizar sus denuncias al número 110, Línea de Emergencia de la Policía Nacional Civil, al 1561, al 1574 y al 1577. Esta es la última de la línea antinarcóticas. Nosotros continuamos trabajando, vamos a continuar brindando seguridad en estos sectores y se reafirma el combate a este fenómeno criminal de narcotráfico. Otro dato importante que podría dar a conocer es que en lo que va de este año, 437 personas han sido detenidas por tenencia y tráfico de drogas. Muchas gracias, inspector César Mateo. Esta persona fue trasladada de inmediato hacia los tribunales de justicia, en este caso la Torre de Tribunales, en donde deberá solventar su situación ante un juez competente. Sin embargo, el inspector menciona una situación bastante importante. En relación a las denuncias, muchos ciudadanos o la población se ha dado cuenta de lugares en donde se manejan este tipo de objetos ilícitos, de las drogas. Sin embargo, pues pueden dar a conocer esta denuncia de manera anónima, inspector. Así es, la denuncia es la que nos ha permitido a nosotros accionar y poner tras las rejas a las personas que están al margen de la ley en diferentes fenómenos criminales. Los números de emergencia que voy a dar, el 1577, esta es la línea antinarcótica, 1574, línea anti-extorsiones, el 110, que es nuestra línea de emergencias, y el 1561 para llamadas anónimas de cualquier índole que nos puedan dar alguna alerta, va a ser bienvenida y nos va a permitir a nosotros iniciar la búsqueda y localización de los delincuentes que están al margen de la ley. Muchas gracias, inspector. Es parte de la ampliación informativa que tenemos a esta hora. Sin embargo, más adelante voy a estar conectándome nuevamente con ustedes para que tengan el conocimiento de qué es lo que está pasando en la jornada de este lunes. Regreso al Estudio Central. Muy buen día. Buen día para ti, Alfredo. Gracias por la información importante. La denuncia ciudadana, algo que las autoridades policiales han recalcado en varias ocasiones, porque sabe, al momento de presentar la denuncia, se inicia una investigación porque ya hay una acusación formal en contra de las personas de quienes se sospecha, ya están cometiendo actos fuera de la ley y de esta manera pueden rendir cuentas ante la justicia.